En el Estado de México, partidos políticos podrían gastar en promedio 28 millones de pesos diarios durante los 23 días de campaña que realizarán para conquistar el voto ciudadano, que elegirá diputados federales, locales y 125 presidentes municipales. El viernes pasado, el Instituto Electoral del Estado de México aprobó entregar un presupuesto o prerrogativas por 647 millones 910 mil 564 pesos a los 11 partidos registrados para la contienda electoral del 7 de junio, donde también se incluye una partida para candidatos independientes. Aunque es el presupuesto anual, la mayor parte de este se destinará a las campañas. El partido que dispondrá de una mayor partida es el Revolucionario Institucional, quien, de acuerdo con el IEM, es el que cuenta con más votos en la entidad. De acuerdo con lo aprobado, en total, el PRI recibirá 137 millones 762 mil 545 pesos, el PRD 126 millones 470 mil 983 pesos, el PAN 118 millones 999 mil 11 pesos, El Partido Verde Ecologista, 58 millones 638 mil 31 pesos, Nueva Alianza, 66 millones 974 mil 357 pesos, Partido del Trabajo, 42 millones 69 mil 617 pesos, Movimiento Ciudadano, 42 millones 951 mil 957 pesos, Morena, Morena, Humanista, Encuentro Social, FD, a cada uno se les entregará 13 millones 25 mil 324 pesos, para candidatos independientes, 971 mil 380 pesos. Así es, efectivamente, querido auditorio, pues 647 millones de pesos ahí morlacos para los partidos políticos, habría que valorar varios aspectos acerca de cómo se distribuyen estos recursos, Porque sucede, pues, un caso muy extraño, ¿no? Bajó el gasto para la obtención del voto, en un 68%, anteriormente, los partidos recibían 258 millones de pesos, ahora, no, 458, ahora, 147, para 35 días de campaña, En el caso de los diputados locales y ayuntamientos, sin embargo, el gasto corriente, el gasto ordinario, se incrementa en un 80% aproximadamente, Y uno dice, bueno, si ya les estamos dando para obtener el voto, que es verdaderamente el fin de los partidos políticos, ¿por qué se incrementa mucho más el gasto ordinario? Y ahora reciben cerca de 485 millones para gasto ordinario, que se los van repartiendo mes con mes, cuando nada más la campaña electoral dura durante 35 días, o sea, ni siquiera dos meses. Y ya no gastan en medios, ¿no? Que fue parte de la reforma, que era un poco como bajar, le decían, y ya no gastaron en los medios de comunicación, ahora tienen tiempos gratuitos, pero de todos modos nos salen una lana. Pues el asunto es que, en tanto la gente no encuentre sentido en la existencia del partido político, o no encuentre algo promisorio en la postulación de la persona, del candidato, Todo resultará caro, así sean tres pesos. Aquí, el asunto que siempre nos han vendido es que no hay una democracia cara, en tanto la gente pueda participar y decidir quién gobierna, Pero al momento, y a la luz de los hechos, muchos ciudadanos estarán pensando, o estaremos pensando, que nos está saliendo muy caro, si no hay un mecanismo para que lo que prometen efectivamente se cumpla en alguna medida, Y si no, que se pudiera retribuir o reingresar lo que mal se gasta o lo que no se gasta por parte de los partidos. Es decir, si parten de una base y van en busca de una cantidad de votos similar o superior, no la alcanzarán, pues nunca hemos pensado que tendrían que devolver lo que no usaron bien. En ese sentido, y sobre todo en los que no alcanzan a ser gobierno o no alcanzan a ser una oposición decorosa, cuando pasan las elecciones, En retrospectiva, veremos que nos sigue saliendo excesivamente caro, y así sea un peso, estaremos exigiendo que sea bien justificado o que no se dé, lo cual hasta ahora no podemos hacer. Sí, yo creo que lo que tendría que ser importante es que la sociedad salga a votar en las próximas elecciones, porque es mucho gasto para partidos políticos, aunque en una referencia se puede decir que es poco, si hablamos de que el abstencionismo va más allá del 45 o 50%, entonces es mucho dinero que solamente se está utilizando para inflar candidatos, para propagar propagandas de posicionamiento de los propios partidos políticos, pero realmente, ¿cómo se abona a la democracia con este gasto? Simplemente en los nuevos partidos políticos son cerca de 60 millones de pesos que se están destinando a los nuevos institutos, para que si no tienen el respaldo de la sociedad, pierdan los registros, ¿no? Entonces serán 64 millones que serán tirados a la basura literalmente, y por otro lado, sí habrá que tener especial atención cómo orientan el gasto, digo, hay muchas restricciones con la nueva ley electoral, por ejemplo, ya no podrá haber tanto dispendio en lo que eran los utilitarios de campaña, recordemos que hasta tortilleros, servilletas, mandiles, bueno, los mandiles creo que van a seguir podiendo utilizar, porque se establece que sea solo material textil, y sí se restringe por un lado el tema de los medios de comunicación, sin embargo ya los partidos políticos, sobre todo las tres principales fuerzas, ya sean sobreexpuestos en los medios de comunicación, incluso promocionando a personajes que van a ser candidatos, o los dirigentes en turno, que desde ahora inician su posicionamiento para las presidenciales cuando vengan, ¿no? Entonces sí, no se gasta, pero se les ha dado demasiado, y no lo han utilizado para promocionar el voto, para promover la conciencia ciudadana, sino para un tema personal, ¿no? Por ahí hemos visto a Ricardo Anaya, el expresidente del PAN, promocionándose de manera personalizada, aprovechando que es presidente del partido político, hemos visto que el partido verde ha promocionado a la senadora de la República por el Estado de México, Mariana Barrera Tapia, y hay otros ejemplos en los que más adelante podría ser la campaña, que ya se les pagó el partido, pero que ya no es como antes, pero fue lo mismo, ¿no? Bueno, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso, en muchos de esos casos, son tiempos ya establecidos y gratuitos. En el mejor de los casos, se infla, como decías tú, a un candidato, o se gasta en algunos utilitarios, en el mejor de los casos. Pero mira, por ejemplo, nada más para retomar el punto, el PAN está promocionando un spot donde aparece Rafael Moreno Valle, que es el gobernador de Puebla, y que, bueno, queda claro que es una de las propuestas al interior de su partido para la presidencia de la República. El partido verde en su momento también promovió a Manuel Velasco Coelho, el gobernador de Chiapas, que, bueno, también es una de sus propuestas para la presidencia de la República. Entonces, pues, de acuerdo con la legalidad y las formas, lo hacen bien, no están incurriendo en ninguna irregularidad. Sin embargo, sí les está promocionando algo que después les va a servir. Seiscientos y tantos millones representan, nada más, usted que nos ve aquí en el Valle de Toluca, representa la mitad del presupuesto anual de un gobierno municipal como el de Toluca, que está destinado a política. Yo creo que hay, perdón, algo adicional. Si bien se van a dar esos seiscientos cuarenta y cinco millones, se habla también, o sea, nos prometió que estas elecciones serían más baratas a partir de este esquema, serían más abiertas y pretenderían que más gente participara. Otra cosa que también es interesante es que en estas elecciones se abre un esquema de fiscalización mejorado para ver escrupulosamente dónde se gastan esos seiscientos cuarenta y cinco millones, partido por partido y en una verificación, digamos, simultánea, conforme va transcurriendo la elección. Vamos a ver, porque ya estamos por un lado sumando lo que los gobiernos de manera institucional presumen como logros de su propia gestión y vamos a ver también que hay otra parte que si bien no paga el contribuyente, que puede ser el financiamiento particular que consigan, más aquellos que puedan rebasar el tope de gastos de campaña o que estén cerca de hacerlo. ¿A qué voy con esto? Que no es sólo lo caro que nos salga lo que el financiamiento público refiere para el gasto de los partidos, sino lo excesivamente caro o a veces prostituido que está el ejercicio del voto que hace incrementar los costos mucho más allá de lo que uno podría imaginar. Y si bien esto se calcula personalmente, la asignación de prerrogativas para los partidos, cuando tú ves el margen de personas que están decepcionadas, que no van a votar o que van a anular su voto, es ahí donde decimos esto está resultándonos excesivamente caro. Yo creo que dentro de todas las reformas que pudieron hacer, hay todavía que modificar esa parte a efecto de que resulte una relación costo-beneficio para el ciudadano realmente mucho más significativa y conveniente que hasta ahora no lo tenemos y que además nos permitiera despejar de sospechas de dónde viene el dinero más allá del financiamiento público para las elecciones. Están entrampados porque al ciudadano lo engañas. O sea, tú le dices al ciudadano, sabes que ahora ya va a ser, vamos a gastar menos dinero en la consecución del voto. O sea, la obtención del voto como tal, nada más recibe 147 millones de pesos. Lo que no te dicen es que el gasto ordinario, el gasto de los partidos políticos crece al 80% y tú dices, ¿dónde están los resultados? Lo ameritan, ameritan que le des 485 millones a los partidos en meses en los que no hay elecciones, no hay campaña, no hay nada, cuando aparte ya tienen 15 o 14 millones de pesos para actividades específicas, que es capacitar a sus cuadros, editoriales, investigación electoral, todo ese tipo de cosas. Y es ahí donde precisamente tú mencionas muy claramente el costo-beneficio. Nos está saliendo muy cara a la democracia, pero ellos nos están diciendo que está saliendo más barata, no es cierto. Nos está saliendo más barata la campaña. La campaña, efectivamente. Pero uno entendería que todo el funcionamiento... ¿No le pierden? Claro, todo el funcionamiento de los partidos en el periodo no electoral tiene que llevar a convencer a los ciudadanos que vale la pena participar, que vale votar. Simplemente... Y lo coronarías con la campaña. Simplemente entre abril y mayo van a recibir el 60 o 65% del total del dinero destinado para el año, que es el año electoral, el año de campañas. Y no olvidemos que algunos partidos políticos, como el PRI en el Estado de México, llevaron a cabo campañas publicitarias de respaldo al gobierno, con lo que refuerzan también una promoción institucional, ¿no? Ahora, históricamente la fiscalización en este país ha sido una broma. La verdad ha sido una verdadera guasa. En teoría, habrá ya mecanismos para que, inclusive, aquellos que ganan y se les demuestre que han violentado las leyes electorales, ni siquiera asuman la posición. Mira, yo creo que en realidad esto depende mucho de las autoridades electorales. Si bien es cierto que a la fiscalización nunca nos ha convencido, porque además no se lleva como tal, mira, hay gente que hemos sabido de escándalos, de gente que mete notas de Viagra, digo, al Instituto Electoral. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y dónde está la penalización para ese partido? No hay una penalización como tal. Que iban arriba y adelante. Tenemos el problema con el presidente. Comete una ilegalidad y la multa viene cuando ya está ejerciendo el poder y es económica. Entonces, o sea, sin el ánimos de ganar, tú puedes hacer las trampas que quieras y te pueden castigar posteriormente con un vete a la cama y ya no te preocupes, hoy no cenes, digo, se me hace ilógico. Además, la fiscalización todavía tiene que ir sobre los recursos que ellos producen, porque se los autoriza la ley, sobre el 2% que pueden aportar sus militantes y sobre el 10% que ahora sus militantes y simpatizantes pueden aportar ahí. Bueno, pues de esos 600 millones de morlacos, señoras y señores, ustedes, yo, todos, vamos a tener que soltar nuestra lata. O que hacer que valga la pena. O hacer que valga la pena. Porque eso también hay que decirlo. Hacemos que valga la pena en la medida que participamos. Eso lo ha insistido mucho José Alam y a veces con el escepticismo nuestro, pero es la realidad. Si ya lo invertimos, tendríamos que buscar con esa participación que algo bueno redundara. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa, si les parece, amigo. Por supuesto, tenemos aquí algunas propuestas comerciales y vamos a regresar al primer tiro al blanco, así que no se despeguen, estamos en juego de manos. Escríbanos a través de las redes sociales, ahí estamos muy atentos a lo que ustedes nos dicen.